Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero De estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble Como mancha de acero, no se olvide el idioma Cuando dos hacen amor, me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos Me giré lo más hondo, y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Andaré sin saberlo Cansaré de tu cuerpo, como huellas en hierro Comeré de un sobre, dentro de tu corazón Y seré un mar desierto, una frase silente La alejía de un beso, un planeta de celos Esculpiendo una canción, me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde, ahí se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero Me quedé en tus mejillas, mi bien, ya no cierro los ojos Ahí me atira lo más hondo Y me ahogo en los mares, de tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde Ahí se desgarra mi cuerpo Ahí se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos Ahí me atira lo más hondo Y me ahogo en los mares, de tu partida De tu partida Y me ahogo en los mares, de tu partida Y me ahogo en los mares, de tu partida Y me ahogo en los mares, de tu partida Y me ahogo en los mares, de tu partida